Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar unas deliciosas torrejas de yuca rallada con camarón. Sin más, empecemos con el vídeo. Empezaremos tomando yuca fresca, la vamos a pelar y vamos a rallar con este lado del rallador, el más finito. La tenemos lista. Ahora vamos a tomar cebollín, cebollita blanca o cebollita perla y la vamos a picar así. Se la vamos a añadir aquí. Tenemos acá los camarones. Yo tengo camarones pequeños, como ustedes están viendo, si usted tiene camarones grandes, los puede pelar y los puede cortar en pedazos. Yo los voy a dejar así porque no están muy grandes. Añadiremos aquí un diente de ajo triturado o picado. Pondremos los camarones. Añadiremos sal y pimienta. Cilantro o perejil. Un huevo para unir la masa. Y mezclamos. Compruebe que esté bien en el punto de la sal. Si le falta sal, le añadiremos. Ahora vamos a hacer nuestras torrejitas del tamaño que nosotros escojamos, pero les recomiendo que no las haga muy gruesas. Y en un sartén o en una plancha, puede usar también un comal, vamos a poner un poquito de aceite. No necesitamos demasiado aceite. Y acá vamos a hacer, si usted quiere, las puede hacer más finas o más gruesas dependiendo de su gusto. Si las hace bien gruesas, tendrá que ponerle una tapa para que no le queden crudas. Y al hacerlas finitas, entonces van a estar más rápido y seguro no le van a salir crudas. Entonces vamos a tomar un poco de la masa y el tamaño dependerá de su gusto también, ¿no? Ahí. Y acá yo las voy a aplanar. Y así las vamos a hacer todas. Aplanenlas un poquito para que no le queden crudas. Y las voltearemos solo cuando aquí en la parte de arriba, como ustedes están viendo, haya cambiado de color. Estas partes más claritas, más blanquitas, son que están crudas. Por acá ya la yuca ya está casi cocida. Y a lo que lo vamos a voltear, entonces acá se van a terminar de cocinar. Miren. Y así mismo con una tapa para evitar que nos queden crudas. Y las tenemos listas, vamos a servirlas. Y nuestras torrejas están listas. Bueno amigos, espero y se animen a preparar esta receta. Que como vieron, son fáciles de preparar y riquísimas. Hasta pronto, ha sido un gusto. Bye, bye.